Al concluir la Feria Nacional de Pueblos Mágicos en la capital región montana, autoridades de la Secretaría de Turismo Federal destacaron la afluencia de más de 114.000 visitantes que disfrutaron de la cultura, gastronomía, folclor y tradiciones de los 111 municipios representados. Alrededor de 1.300 personas de los distintos pueblos mágicos se reunieron en Monterrey, entre alcaldes, presidentes de comités ciudadanos, artesanos, operadores turísticos, hoteleros, restauranteros y comerciantes. La cita para la quinta edición de la Feria Nacional de Pueblos Mágicos será en septiembre de 2018, para lo cual se lanzará la convocatoria a los estados interesados en ser sede de un evento ya consolidado para su realización anual. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal en Monterrey, Notimex.